Cataluña necesita un gobierno ya, un gobierno que cumpla la ley. En España todo el mundo puede pensar lo que estime oportuno y conveniente, pero todo el mundo tiene la obligación de cumplir la ley, porque si cada uno decidimos cumplir o no cumplir la ley a nuestro libre albedrío, no había normas de convivencia que valieran, ni había, por tanto, una norma que nos acercara a lo que es el mundo civilizado. El gobierno tiene que cumplir la ley y el gobierno tiene que ser para todos, para los que piensen de una manera y para los que piensan de otra manera diferente. Se gobierna para todos. Cada uno en democracia puede votar lo que estime oportuno y conveniente y puede defender lo que quiera, pero la obligación del gobierno, la obligación de un alcalde es atender a todos. Le hayan votado o no le hayan votado. Por tanto, yo espero que en Cataluña se constituya un gobierno y que ese gobierno cumpla la ley y que sea para todos. No voy a hacer ningún juicio de valor sobre el candidato. Solo voy a decir una cosa. Lo que hemos visto y lo que hemos escuchado no nos gusta, por lo menos a muchos. Creemos que no es representativo de lo que es Cataluña. Pero vamos a juzgarle por sus hechos, si al final es elegido.